La guerra. ¿Quién calla? Participa con el número uno en la prueba individual, Doña Rosa de las Jotas. Cuarenta y dos meses de edad, Colora las ha incertificado, da socava su registro. Es la hija de Héroe de la Mía en Guarubera, abuelo materno de Don Pepe. Creadora Aida Teresa Robles, propietario Héctor Berlano, viene de La Viviana, en Cincé, departamento de Sucre, y su montador, Juan Guerra. Doña Rosa de las Jotas, con el número uno. Apúntela a la suerte, recuerde comprar el número de la boleta del salto de Bribón de San Isidro. Únicamente treinta mil pesos el número. Si compra doce, le dejan en cincuenta un salto de Bribón de San Isidro. Aplausos Gracias. 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 Gracias.